Buenas noches, mi nombre es Jerez Marriendo, vamos a resolver el ejercicio del pensamiento crítico número 2. A continuación hallaremos el área de cerradas entre la curva de P de X al cuadrado P de X, un medio de X al cuadrado y la recta de F de X igual a X. Como primer paso hallaremos el corte o intersección, para ello vamos a igualar las dos funciones que sería X es igual a un medio de X al cuadrado. Como es una función cuadrática lo vamos a igualar a cero, cero igual a un medio de X al cuadrado menos X. Vamos a realizar la factorización X, un medio de X menos 1, X es igual a cero. O un medio de X menos 1 es igual a cero. Como X es igual a 2. Ya hemos hallado los dos puntos, cero y dos. Voy a la computación, procedemos a la área. El área es igual, si nos vamos a hacer cero y dos, sería la recta menos la parada. Vamos a hacer cero. Y dos, a la postura. Vamos a hacer cero. Muy bien, ahora procedemos a la detrás de la segunda. En la tendencia de X sería X al cuadrado sobre 2, menos en relación de X al cuadrado sería X al cubo sobre 3. Entonces, todos sobre los intervalos, 2 y 0. Reducimos. Muy bien, ahora para llegar tendríamos que prestar esto de valorado en 2 y 0. Y operamos. Le damos a tomar 4, es de 2, sale 2, menos 2 al cubo es 8, sobre 6. Todo lo que va por 0 sale 0, así que no lo conseguimos. Aquí nos llamamos. Acá se nos fijaría que haría 4 tercios. Se llaman por 6, 4, 10. Acá tendríamos 2 tercios, unidades cuadradas o 0.67, unidades cuadradas. Muy bien, eso es el otro. Gracias. Buenas noches, a continuación veremos los puntos del área extra rara entre 2 cubos de la siguiente función de cuadrado. Para ello, ponemos F de X igual a X al cuadrado, F de X igual a menos X al cuadrado, más 2. Para ello, ambas funciones igual a menos X al cuadrado, más 2, X al cuadrado, más X al cuadrado, menos 2, igual a 0. Entonces, 2X menos 2, igual a 0, X al cuadrado, menos 1, X más 1, X menos 1. Por lo tanto, decimos, X es igual a menos 1, X igual a 1. Luego, hallamos el área con los intervalos de integración 1 menos 1 de la siguiente operación. 1 menos 1 de menos X al cuadrado, más 2, menos X al cuadrado de X. Seguido, integramos la operación. Menos X al cuadrado, más 2, menos X al cuadrado de X. Procedemos a sumar las X, menos 2X al cuadrado, más 2 de X. Esto es igual a menos 2X al cuadrado, que es igual a menos 2X al cuadrado, que es igual a menos 2X al cuadrado. Entonces, suma y desconecte, vas a hacer el mismo denominador, más 2X. Con los intervalos de integración 1 menos 1. Una vez que hemos obtenido el resultado de la integración, procedemos a hallar las áreas de la integración. En este caso, sería, menos 2 por el valor de 1 al cubo, sobre 3, más 2 por 1. Todo esto lo estamos reemplazando en el siguiente valor, que sería, menos 2 por menos 1 al cubo, sobre 3, más 2 por menos 1. Haciendo la operación, funcionaría, 4 tercios, menos, en este caso, salen menos 4 tercios. Cambiamos el ciclo. Sería 8 tercios, y en decimales serían 2.67 al cubo, en cual sería nuestra respuesta.